Bueno, un tema con muchas aristas del que por supuesto vamos a seguir muy pendientes. Vamos a revisar otras informaciones. Esta es una denuncia bien grave. Delincuentes habrían robado un auto con una guagua de un año en San Miguel. Después ese menor fue encontrado en el bosque. Nicolás Crum nos entrega más antecedentes. Nico. Hola, Nico. Hola, Pati. Hola, Todi. ¿Cómo están? Estamos precisamente en la comuna del bosque y este auto que está acá a mis espaldas es precisamente el auto que sustrajeron anoche desde la comuna de San Miguel y que ya está haciendo foco de pericias por parte del laboratorio criminalístico de la PDI. Pero para construir esta historia, todo ocurre a eso de las 22 horas en calle Lazo, en la comuna de San Miguel, cuando la conductora de este auto, una mujer de aproximadamente 25 años, estaba esperando por su pareja fuera de un edificio. Cuando repentinamente llegan dos sujetos a bordo de una motocicleta, uno de ellos de inmediato va a intimidar a esta conductora con un arma de fuego quien la hace descender violentamente del auto y quien incluso rápidamente se sube al vehículo. Esta conductora va rápidamente a tratar de sacar a su hija, una lactante, una menor de edad de tan solo un año, va a tratar de sacarla de la parte posterior del vehículo, pero los sujetos huyen rápidamente, uno de ellos a bordo del auto, quien estaba en el puesto del piloto, y su acompañante en la motocicleta también huyen del sector. Lo paradójico acá es que pasan un par de minutos y el mismo auto pasa de nuevo por el lugar, pero finalmente no se detiene. Se activa con esto un plan candado para poder dar con los sujetos y 25 minutos después aproximadamente se recibe un reporte de que se encontró a esta guagua en la comuna de El Bosque. Y posteriormente ya durante esta mañana apareció este auto, pero para más antecedentes escuchemos lo que señaló el conserje de este edificio que él le prestó ayuda a esta mujer víctima de este asalto. Y de repente sentimos que la señora llegó gritando, mi vehículo, mi vehículo, mi niño, mi niño, mi niño. Fue un portonazo, unos motoristas que llegaron, se bajó el de atrás y lo apuntó con un revólver en la cabeza y la niña abrió la puerta y se llevaron el vehículo. Yo pienso que andaban viendo qué auto robar, digamos. Y como vimos en las cámaras, pasaron varias veces por acá mismo y ella justamente estaba esperando al novio que vive acá en el edificio. Acá era sumamente tranquilo, pero paulatinamente ya se puso bastante peligroso. Bastante peligroso han habido más portonazos aquí la semana pasada, un portonazo acá atrás del edificio. Nosotros han robado en la calle, motoristas, le roban a los residentes de acá. En momentos que la víctima se encontraba en espera de su pareja, en la afuera del departamento. Llegan al lugar dos sujetos a bordo de una motocicleta, uno de ellos promunidos con un armamento de fuego. La intimida y la hace descender del vehículo, oportunidad en la cual ella no alcanza a bajar a su hijo y logra en definitiva la sustracción del vehículo. Paralelamente ingresa una información a la 39 Comisaría del Bosque, en donde un transeúnte señala que había un lactante que se encontraba abandonado en la vía pública, en la Comuna del Bosque, en Calle Portales, el cual se encontraba con la silla de seguridad que mantenía al interior del vehículo. El vehículo, al momento, se están haciendo todas las diligencias para poder dar con su ubicación. Precisamente, cerca de 20 minutos transcurren entre el asalto y luego el reporte del hallazgo de esta guagua en la Comuna del Bosque, específicamente en Calle Portales, donde los propios vecinos dieron cuenta del encuentro de esta guagua en plena vía pública y donde también se logra pecer en una imagen como el auto sustraído se va rápidamente del lugar. Ahí entre los vecinos se empezaron a avisar, entre los dueños de la casa que queda afuera esta guagua, logran tomar a esta guagua, dar aviso también a las autoridades y luego de eso llegan carabineros hasta el lugar para poder, obviamente, verificar el estado de salud de esta guagua, que afortunadamente era positivo. Vamos a escuchar a los vecinos de este sector del Bosque dando cuenta de cuando se encuentran, cuando hallan a esta guagua en plena vía pública. Urgente, urgente, por favor informen. Si a alguien le han robado un vehículo con una guagua adentro, la guagua está acá en Portales, frente al portón del SECOF. Dejaron la guagua acá en los sauces, frente al portón del SECOF. Por favor, remitan a todas las redes sociales. Bueno, mi mamá ayer como alrededor de las 10 y media de la noche miró por la ventana y vio una guagua que estaba llorando acá afuera, o sea, no estaba llorando, pero vio un bebé. Y salió y la entramos, pues nos cachamos y la habían abandonado. Y ahí llegamos nosotros con mi marido, que nos habíamos ido recién, y ahí nos dimos cuenta que el tiro podía haber sido de un portonazo y que la habían dejado abandonada acá. Mi vecino fue a buscar a los carabineros porque llamábamos y no llegaban. Ella me vio el bebé y el tiro dijo mamá y lloraba como que llamaba a la mamá, porque era un bebé chicitito. Igual nosotros lo entramos, le pusimos monito y tratamos de calmarlo. Para mi mamá sobre todo chocante porque, o sea, es lo que estamos viviendo. Chocante ver a un bebé en la calle. Claro, a lo menos impactante el escenario con el que se encontraron estos vecinos. Y todo este hecho finalmente concluye aquí, precisamente en calle El Canelo, en la comuna del Bosque, donde está, como les decíamos antes, la policía de investigaciones con su departamento especializado haciendo diligencias y pericias en este vehículo para poder encontrar, entre otras cosas, evidencia que pueda dar algunas luces de quiénes son los responsables de este violento asalto que no tuvieron ningún tapujo en sustraer un auto, incluso con una guagua en su interior. No, definitivamente desesperante, angustiante ver esas imágenes. Afortunadamente después lo encontraron ahí sin mayores consecuencias, pero terrible, sin duda, la situación que le tocó vivir a esa familia. Gracias, Nicolás, con la información. Buenas tardes. A esta hora está hablando la policía de investigaciones con respecto al caso de este portonazo en el cual se llevaron una guagua al interior del vehículo. Escuchemos qué dice la policía. ¿Y la situación de menor se configura o todavía no? Eso lo estamos trabajando con el Ministerio Público. La fiscal de robos nos otorgó a nosotros una orden de investigar este delito, entonces estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio Público para indivisar y detener a estos sujetos. Su perfecto, nos podría preliminarmente decir los antecedentes, estamos en vivo para Chilevisión Noticias, la dinámica o la cronología de este hecho que los tiene acá trabajando en el sitio del suceso. Es un robo en intimación que se materializa a las 22 horas del día de ayer donde un grupo de sujetos, dos sujetos a bordo de una motocicleta y intimían a la propietaria de este vehículo quien se encontraba con peda de su menor edad. Le sustraen el móvil el cual se encontraba siendo abordado, se encontraba en la parte interior con su hija menor de edad de un año, la cual una vez que cometen el delito la dejan abandonada en un sector de la Comuna del Bosque, específicamente en Calle Portales. En ese lugar es donde finalmente se encuentra la menor. ¿Cómo hacen ustedes match con toda esta situación que ha ocurrido y con el hallazgo de este vehículo también? En primera instancia la brigada de investigador de robos sur realiza la primera diligencia de investigación. Nosotros una vez que tomamos conocimiento de este delito tomamos contacto con el Ministerio Público con la fiscal de robos de la fiscalía metropolitana sur y ahí dispone que el trabajo mancomunado tanto la brigada de robos sur-oriente como la sur se hagan cargo de esta investigación y es lo que estamos realizando hoy. Tenemos una ramificación de sitios sucesos, sitios sucesos primarios donde ocurre el delito, sitios sucesos donde se encuentra abandonada la menor y el sitio suceso que estamos ahora donde se encuentra abandonado el vehículo sustraído. Con el relato de las víctimas ¿han podido establecer también algún tipo de característica de los sujetos que realizaron este hecho? Estamos trabajando en esa investigación. Vamos a ver la posibilidad si la víctima está en condición de hacer un retrato hablado o un retrato descriptivo. También queremos posicionar a estos sujetos a través de cámara de vigilancia. Estamos realizando ese trabajo investigativo para identificar a estos sujetos. ¿Ahí ya la golpean? Tengo entendido que la intimiden con un arma de fuego. Bueno, escuchábamos ahí las declaraciones de la Policía de Investigaciones y muchas gracias a su prefecto dando cuenta de los antecedentes que hay hasta el momento respecto de estos tres sitios del suceso. El lugar donde se aborda a esta mujer y en segundo lugar donde se encuentra momentos después a esta guagua, a esta lactante de tan solo un año y donde se están centrando ahora las pericias para determinar por ejemplo si al interior de este vehículo que estamos viendo en la imagen de nuestro camarógrafo Mauro Martínez podría haber algún tipo de evidencia que arroje por ejemplo las identidades de estos sujetos para ir recapitulando más en esta historia tiene que ver con un delito que ocurre en calle Lazo en la comuna de San Miguel a eso de las 22 horas cuando la conductora de este vehículo estaba esperando al parecer afuera de un edificio a su pareja y en ese contexto llega una motocicleta con dos sujetos uno de ellos desciende en la intimidad de inmediato con un armamento y en ese sentido la mujer tiene que descender del auto rápidamente ella intenta trasladarse hacia la parte posterior del vehículo donde estaba sentada en su silla para traslados de menores de lactantes su guagua su hija pero no alcanza ni siquiera llegar hasta la puerta puesto que el delincuente que a ella la hace descender rápidamente sube al auto y empieza la marcha con el vehículo con esta lactante en el interior al mismo tiempo también el compañero de delito de este sujeto huye en la misma motocicleta esto es advertido por algunos vecinos de este edificio el propio conserje de este lugar le presta ayuda y contención a esta víctima y lo que es más llamativo en este caso prácticamente pasa un minuto después y el mismo vehículo según los primeros antecedentes vuelve a pasar por el lugar aparentemente uno creería y es lo que también por ahora trata de sostener la PDI que los sujetos se percatan que efectivamente estaba en la parte posterior del auto esta lactante y al parecer habrían intentado volver al lugar para poder entregar nuevamente a esta menor y ahí finalmente es donde después se reporta unos 20 25 minutos más tarde en la comuna del bosque en calle portales el hallazgo efectivamente de esta guagua de un año que fue encontrada por vecinos quienes rápidamente dieron aviso a las autoridades y ya había un plan de contingencia para poder darle seguimiento a estos sujetos por lo que llegó rápidamente la policía hasta ese lugar y afortunadamente le pudieron entregar en buen estado a esta lactante a sus familiares que ocurre horas más tarde y también con el avance del día se confirma finalmente el hallazgo de este vehículo acá en la misma comuna del bosque pero en calle el canelo estos delincuentes habrían llegado hasta este lugar a dejar este vehículo y es ahora foco de diligencias que está haciendo la PDI ustedes recién escucharon las declaraciones preliminares de este subprefecto de la brigada investigadora de robo sur y finalmente por ahora se están centrando los esfuerzos en establecer la dinámica del hecho la cual ya ha quedado medianamente aclarada pero también sin duda tratar de dar con las personas responsables de este delito para poder tener más antecedentes de este hecho una situación que ya está siendo investigada por la PDI y también que está siendo también monitoreada por la fiscalía sur quien en momentos más adelante entregarán otra declaración puesto que los primeros antecedentes que se tenían de este caso por ejemplo no daban cuenta del hallazgo del vehículo lo que ocurre hace momentos atrás y es por lo mismo que con el pasar de las horas también creemos que puede ir surgiendo nueva información de este caso Mane si Nicolás la verdad es que es un caso bastante angustiante o sea no nos podemos ni imaginar lo que sintió esa madre esa mujer al darse cuenta que estos delincuentes estaban yendo en el auto con su hija de tan solo un año de edad me imagino los minutos de angustia que tuvo que vivir esa mamá producto de esta situación y por supuesto entendemos que la prioridad a esta hora de la policía también es dar con el paradero de estas personas que cometieron este delito muchas gracias Nico por esta información que estés muy bien buena tarde